A mí me gustó mucho rodar la escena de la cena. Yo me quedaría quizá con la escena de Pepe haciéndose pasar por el asesor del vuelo. Que parezca una locura, José, votarse en serio. Blanca es un personaje que me gusta muchísimo, porque es muy divertida, muy alegre como yo. Un poco la responsable aquí en la película. Me pone otro Gintani, por favor. Normalmente digo que comparto la calva con los personajes, pero en este caso ni eso, porque me han puesto unas magdalenas a derecha e izquierda. Muchas veces me han venido a pedir un selfie contentísimo y dicen, ¡Jo, eres José Mota, ¿no? Ha sido una experiencia súper bonita porque he podido aprender un montonazo de ellos. Creo que es una película vitalista, grande, renovadora y sobre todo muy divertida. Que hay más bonito que irte un rato, despejarte y reírte. García y García ya en cines.